Tum turum, turuturum, privit privit esto es un pequeño vidito, ya hice uno asi aquí otro quiero hacer otro tema de lettering con lo mismo pero ya mas fluido lo voy a hacer con una punta biselar también la idea es hacerlo no, no salio horrible yo creía que había salido horrible venía haciendo como bonita no salió horrible no salió horrible no salió horrible y acá ahí dice star vamos a vamos a y esta tiene acá y y y y y y y Gracias. Gracias. Es hora. Bueno. Ocupé esto y esto. Nada más. Ya. Ahí queda. Ya. Para acá, para acá.